Y de nuevo con Giovanni Valtayo Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo y solito va Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo y en el venta va Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo y solito va Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo y en el venta va Amorcito que perdió su nido Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que perdió su nido Amor, senderito del alma Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor